El Concierto de la Facultad de Derecho La felicidad es algo que me embarga en este momento, junto con una gran emoción por lo que históricamente significa esto, ¿no? No solamente para mí, sino también para el país y para la historia de la música del mundo, que hasta ahora no tuvo directores de Orquesta Ciegos. Claudia es escritora y es la mujer que lo acompaña en la vida, un soporte importante para poder dirigir y componer. El amor interviene en todo porque si no, no tenés la suficiente fuerza, las suficientes ganas para seguir luchando en estas cosas que son tan difíciles del arte. Pero esto odia dos. Yo te lo describiría con mi aspecto poético. Es volcánico. Rodeado de sus amigos más nobles, Maurice Rappel, Antonio Vivaldi y Franz Schubert, el maestro Gabriel Vergoña no podía contener la emoción que le producía estar rodeado de lo que más ama, la música. Concretando detalle tras detalle, yendo atrás de cada nota y con la ayuda de mi esposa, ¿no? Que fue muy grande, muy grande y que la es también muy grande porque ella contribuye muchísimo a que esto suceda, porque ella lee las partituras que yo dirijo y bueno, a partir de ahí es que yo puedo trabajar con la solvencia con la cual me puedo manejar, ¿no? El maestro que se está consagrando, si tiene que agradecer, ¿a quién le agradecería por todo esto? Fundamentalmente a Dios y después, lógicamente, a mi esposa, al maestro Bensecre.